Y la espalda, y la espalda, a la espalda, a la espalda Sabón, sabón, sabón Y la espalda viene arriba, ven Serás como te soñé De llamar ese que Serás como te soñé De llamar ese que Y la espalda, sabón Esperando que estoy Fruto de nuestro amor Cuántas veces soñé con vos Entre dicha y dolor En brazos que te veré Mi pequeño bebé Mi historia te contaré Cada vez que lo esté Cada paso que dé A tu lado estaré Serás como te soñé De llamar ese que Serás como te soñé De llamar ese que Gracias ¡Vamos! Ya tenemos todas las... Este, bueno Continúo maestro con lo que tenga por ahí Para toda esta gente linda ¡Vamos! ¡Vamos!